Típicos Ahora te lo pienso, yo tengo un montón de tiempo haciendo esto No se lo deberían haber acabado ellos en los subs Sube, sube No importa No importa No hagas tu oportunidad No importa Por suerte compré el más lindo que me viene antes de la vida No, mejor revivo el color que he dejado Interminable Alcoh interminable Tú tengo un blog llamado Alcoh interminable Hasta un montón de tiempo Bien Bien A ver, soy man Vale, ya vamos ¡Súr! ¡Creo que tengo miedo más! Voy a aprovechar para curar y nos rodean ¡Vamos! 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 ¡No le ponemos con la hacha sin plan! ¡Ahora, en directo! Y si sigo así, voy a tener probabilidad. voy a cuadrizarlo y bien echaré para usar rayos nada mucho pero vamos a esperar un poquito de más y esforzarnos de vivir de nuevo y la ventaja que llegaba Y ahora, muy bien, sí, fue un montón de minutos, todos han hecho un trabajo particular y ahora que tal último Pokémon Rose era de, de Arcao, el universo también, del 58, vale, y no bueno, ni la fiesta, vamos a ver, solo me basta sacar a tímicos, vuelvo a ir a Arcao, no, porque tiene el buen juego y, tal suerte, bueno, ya estás acabada, y te lo aseguro, solo esto es, no, no, esto no puede estar ocurriéndome a mí, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!